Juan Carlos DJ, Costa Rica Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa me doy mi taco Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo, falsón y tosco Y hoy dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y así suenan los rancheros en Cumbia Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la riqueza Por coqueta y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Yo sé bien que está pensando, que todavía por ella muero Y un buen chasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Yo estaba con Lobo en Washington Live, Washington Live Ardiendo, ardiendo Y los tigres me llamaron pa' que la fuera a buscar Pa' que la fuera a buscar Ardiendo En el perreo con la gata, nos pudimos activar Nos pudimos activar DJ de Yersinol.com comenzó a gritar Comenzó a gritar Escucha esto, escucha esto y dice Pepe, 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 Pepe Yo no entendía lo que pasaba, pero la gata poco a poco se pegaba Ellas querían que le bailara, mientras el nombre de Pepe todo el mundo gritaba Yo no entendía lo que pasaba, pero la gata poco a poco se pegaba Ella quería que le bailara, mientras el nombre de Pepe todo el mundo gritaba Pepe, 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 Pepe Oye, ¿cómo dice? ¿cómo dice? Rapapapa, rapapapa Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Rapapapa, rapapapa Esta cumbia está riquísima Rapapapa, rapapapa Y ahora sí, Jensinho Tara Rapapapa, rapapapa Ya sabes que es un éxito, papapapa Que cuando te veo pasar, empiezo a contentar y vuelvo yo a decir Cómo me gustas Cómo me gustas Lo llevas en tu ser, tu mágico poder, que me hace estradecer ¿Por qué me gustas? Mi extraña sensación para mi corazón Me sueña con decir ¿De qué me gustas? Porque ya no puedo más Cómo me gustas 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 Para hacer un éxito, para hacer un éxito, para hacer el 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 é ¡Gracias!